La hermosa Que no saben que algún día me corresponda Mi guía hermosa yo te aseguro Ay, yo se atrofre Que te quiera mi guía tan como yo Con la esperanza mi guía hermosa Yo te he querido Con la esperanza mi guía hermosa Yo te he adorado Esos tabacos entre los dos Hemos pasado Con la esperanza que algún día Dios premiará Con la esperanza mi guía hermosa Yo te he querido Con la esperanza mi guía hermosa Yo te he adorado Esos tabacos entre los dos Hemos pasado Con la esperanza que algún día Nos premiará Con la esperanza mi guía hermosa Con la esperanza mina Con la esperanza mi guía hermosa